Muy buenas jugones, bienvenidos a este especial del Prision Boss Este es un poquito como mi palacio mental Como sabéis, soy el rey de la cárcel y puedo craftear cualquier objeto Y esto de aquí, este pequeño palacio mental, nos permite saber cómo craftear todos los objetos Antes de escaparnos de la siguiente cárcel, antes de ver cómo lo tenemos que hacer Os voy a mostrar algunos de los objetos más interesantes y cómo se craftean Por supuesto, si hay algún objeto que no os enseño ahora, pero queréis saber cómo se hace Solo tenéis que pedirlo y darle a muchísimos likes Este especial de hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a la cocina Así es que hoy lo que vamos a aprender es a cómo hacer los pasteles y cómo hacer las galletas Vamos a empezar con las galletas, que es un elemento más... ¡Qué ricas están! Pero solo las puedo lamer, ¡no las puedo morder! Bueno chicos, vamos a aprender cómo se hacen Le doy Y aquí, gracias a esta ilustración, aprendemos cómo se hacen las cookies O, en español, galletas Tenemos a Filippo Filippo nos dice que las galletas son muy adictivas Entonces, ¿cómo no hacer galletas? ¿Vale? Porque Filippo no quiere que hagamos galletas, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es llenar el bol con agua Tintirín, 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 además nos lo explica muy bien Fíjate qué ilustración, ¿vale? Cuando ya las tenemos, nos dice que tenemos que mezclar con dos manzanicas ¿Vale? Una y dos ¿Vale? Y ya vemos que el bol se ha puesto de color naranja Ahora lo mezclamos bien, con la mano ¿Vale? Chupamos así hasta que está bueno Perfecto, ya está bueno Y ahora, ¿vale? Lo hacemos así Lo mezclamos Y ya está Y ya está, chicos Ya tenemos cuatro galletas No una, ni dos, ni tres, ni cuatro Sino cuatro galletas, chicos Y, pero claro, no está terminado todavía Ahora tenemos que venir aquí ¿Vale? No es fácil, ¿eh? O sea, las galletas tienen que valer una pasta venderlas en la prisión Porque fijaros todo lo que se tarda en hacerlas ¿Vale? Las metemos ahí Eso es, al hornito Le damos al botoncito ¿Vale? Esperamos un ratejo Y después de treinta segundos, chicos Las galletas están listas Ya sabemos cómo se hacen las galletas Vamos a aprender cómo se hace el pastel Aquí tenemos nuestro tutorial de nuevo Y seguimos con Filippo Filippo nos presenta el cake O en español Pastel Nos dice que el pastel es como una especie de droga Y que tenemos que tener mucho cuidado Y gracias a Dios El pastel es muy difícil de craftear Pero aún así Nos va a enseñar cómo no hacerlo Lo primero Como igual que las galletas Tenemos que llenar esto de agua Perfecto Una vez que está llenado No ponemos dos manzanas como la vez anterior Sino ponemos el doble Cuatro Mezclamos bien, ¿vale? Lo vamos probando así con el dedito ¿Vale? Hasta que tenga un buen saborcito Y ahí, perfectamente Ya lo tenemos, ¿vale? Ahora Hacemos así Tac, 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 tac Lo mezclamos Perfecto Lo metemos treinta segunditos En el horno Espérate que el pastel es muy grande Y no cabe Ahí Le damos al botoncejo Y esperamos Pues eso Unos treinta segundos Hay que recordar Que esto En mitad de la noche Con la presión de los guardias Es muchísimo más intenso Esto es simplemente Mi palacio mental Donde os estoy enseñando Cómo se hace Hacemos el bol de aquí A ver Dejamos fuera el bol Eso es Perfecto Hasta la treinta segundos Se me ha hecho eterno Pero aquí tenemos el pastel Y ahora, chicos Salgo de mi palacio mental Vuelvo a mi cárcel ¿Por qué es mía? La cárcel En realidad Esta cárcel Es mía Y ahora sí, chicos Vamos a escapar de esta cárcel ¿Vale? En este vídeo Vamos a escapar De esta cárcel Vamos a tener que hacer unos trabajitos Vamos a tener que hacer Pasteles De todo Y vamos a escapar No sé si os acordáis La última vez que estuvimos jugando Teníamos unos Un pequeño negocio De licor De alcohol Y de zumos ¿Vale? Esos son los restos Que nos quedan Pero ahora nos vamos a hacer Muchísimos más grandes Por favor Ir dándole a like Porque quiero hacer un especial Prison boss De decoración ¿Qué significa eso? Que voy a hacer un especial En el que Voy a craftear Para tener Muchísimo dinero Voy a pegar posters Y voy a poner todo Muchísimos, muchísimos muebles Por aquí Tantos que no voy a caber ¿Queréis que hagamos Ese especial prison boss? Pues ya sabéis Darle a like Yo me voy a por la noche Y vamos a hacer Un poquito de alcohol ¿Vale? Más que nada Que el alcohol Es Muy, 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 muy rentable Es verdad que tarda ¿Vale? Tarda un poquito en macerar Porque estamos un Ya sabéis Un día O sea Mañana no está O sea Mañana por la mañana no estaría Tenemos que pasar a pasado Pero bueno No pasa nada Vamos llenando las botitas De agua Eso es Y ahora tenemos que empezar A comprar material Para hacer Los pasteles Vale Escucho pasos Escucho pasos Pero no pasa nada Cerramos Ya hemos terminado ¡Ey! ¡Ey! Willy Willy ¿Qué tal? Buenas noches ¿Eh? Todo correcto ¿Verdad? Venga Descansa Que voy a dormir Chao ¿Qué pasa Roberto? ¿Qué tal estás? A ver Vamos a ver los trabajitos Que tenemos Chicos Tenemos que Conseguir Esas dos Para escaparos de la cárcel ¿Vale? Para ello necesitamos Superar estos 35 likes Y los siguientes O sea que tenemos que hacer trabajitos Por ejemplo Este de aquí Nos daría 30 likes Y ya conseguiríamos este nivel Para ello Necesitamos hacer Dos cakes Y tres pipas ¿Vale? Es una especie de pipa Entonces Vamos a ver Que necesitamos Para ello Las pipas Necesitamos tres botellas de agua Que las tendríamos Y tabaco Para El pastel Necesitamos ya Es otro rollo Necesitamos un bol Necesitamos más cositas Así es que bueno Vamos a vender el alcohol que tengo Por cierto Tenemos algún No No tenemos ningún trabajo con alcohol Así es que mejor Lo vamos a vender ¿Vale? Porque nos dan 55 Y vamos a ver Que necesitamos Necesitamos un bol Importante Para craftear Oh Necesitamos microondas Oh chaval Necesitamos comprar un montón de cosas Tenemos que hacer una buena inversión aquí Para hacer pasteles ¿Eh? Una buena inversión Sí señor Para hacer pasteles Vale Vamos a comprar otro mueble de estos ¿Vale? Así tal cual Que me vienen muy bien Son muy prácticos Muy bien Ya tenemos el bol Y los pasteles Y ahora manzanas Mira acá están a cuatro O sea que viene bien Eso es Y de hecho Vamos a ver Que tenemos aquí un poquito más de dinerito Eso es Y vamos a comprar más manzanas Genial Incluso tabaco Espérate Espérate Que el tabaco está a tres Chaval Y necesitamos Oh me viene Está a uno O sea el tabaco está a uno Y tenemos que comprar Para esto Tenemos que comprar doce Oh chaval Espera Espera Vamos a quitarnos Un par de manzanas ¿Cuántas necesitamos para hacer un pastel? Cuatro Bueno es que como no tengo el microondas todavía ¿Vale? Así es que Las manzanas luego cuando bajen más Las compro Ahora voy a comprar tabaco O sea tabaco a saco tío Doce Es justo lo que necesito Me sobran tres Y con ese tres voy a comprar un póster ¿Vale? Un póster ¿Por qué ve? Porque me apetece Genial Convertimos Pedazo de compra tío Pedazo de compra A ver Esto es un póster ¿Dónde lo ponemos? Aquí Qué guapo tío La gran escapada ¿Vale? Eggs de huevos No sé si lo pilláis Pero yo sí Pero me ha hecho gracia ¿Vale? Es que hay una película Que se llama la gran escapada Entonces la de great escape Buenísimo Muy bien Tonterías aparte Estamos aquí para trabajar Tenemos el tabaco suficiente Para hacer las tres Que necesitábamos Vamos a recolectar esto Y ponerlo todo en su sitio Que luego en la noche Como haya algo por ahí Nos lo detectan Y viene el guardia Y nos la lía Esto Ahí Y esto A ver Vamos a ver Otro Eso es Mira Este Lo ponemos aquí Separadito Ahí está Perfecto Y aquí vamos a poner el microondas Y el bol Lo podemos poner aquí ¿Vale? Eso solo para el bol Perfecto Perfecto chicos Perfecto Vamos a poner esto aquí atrás De momento las manzanas No nos valen Estas botellitas de alcohol Me van a venir muy bien ¿Vale? Porque las voy a vender Por dinerito Para comprar más cositas Y estas botellas Que ya están llenas de agua Solo tenemos que Rellenarlas Con tabaco Y hacer Los cosos esos Que no sé todavía Cómo se llaman Vamos a llamar las pipas ¿Vale? Vamos a llamar las pipas Tenemos todo en orden Todo en orden Fijaros que cárcel más chula Que voy teniendo Y es que hay que comprar Un microondas O sea Para hacer pasteles Hay que comprar un microondas Pero tengo contactos Yo aquí en la cárcel Chicos Y ese microondas Lo vamos a tener rápido Espera, espera Que estoy aquí hablando Estoy aquí hablando Como si fuera de día Y madre mía Y estoy perdiendo el tiempo Estoy perdiendo el tiempo Y es que Es que chavales Estoy ya Estoy ya Estoy ya Estoy ya muy acostumbrado A esta cárcel Y Katy la detective Katy la detective ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hace mucho Que no tengo noticias Del jugón Seguro que está tramando algo ¡Seguro! Pues voy a por ti Me voy a escapar Escapar Eso Primera pipa lista La segunda pipa lista Y la tercera pipa lista Perfecto Mira, no ha venido ni el guardia Joder, si es que voy sobrao ¡Voy sobrao! Mira, por ahí viene A ver, Rigoberto ¿Qué me traes hoy? A ver Los trabajos Mira, ya tenemos Los tres pipas Que necesitábamos Para esta las tenemos Ahora necesitamos hacer dos pasteles ¿Vale? Entonces Las pipas Las vamos a dejar aquí ¿Vale? Que estas ya están listas Para luego Y ahora Vamos a vender esto Dos botellitas de alcohol Que teníamos maceradas de antes ¿Vale? Y me van a dar Un montón de pasta Y con eso necesitamos comprar Microondas Importante ¿Vale? Microondas U horno Podría ser también ¿Vale? Necesitamos comprar manzanas Damos tres Y necesitamos comprar En total cinco más ¿Vale? Porque son tres Y cinco Ocho Y necesitamos cuatro Por pastel Así que con eso ya tendríamos ¿Vale? Nos sobran setenta Un montón de pasta ¿Qué hacemos? Pues mira Vamos a comprar Un par de botellas Y un par de manzanas extra Para hacer más alcohol ¿Vale? Perfecto Lo intercambiamos Y aquí nos llega Todo, 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 todo Madre mía Es que claro Hemos puesto estos muebles Justo ahí Y al final Pues siempre sería Bueno Vamos a recoger Todas las manzanicas Que hoy Esta noche Sí que vamos a tener un trabajo Vamos a ver Las botellitas aquí Y el bol Lo tenemos aquí Espera, espera Bueno Dinero Dinerito ahí Eso es Eso es Estamos forrados Estamos forraísimos Y el hornito Aquí Perfecto ¿Vale? Para hacer Los pastelicos Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir Vamos a la noche Adiós Julio Andrés Muchas gracias Vale Os acordáis de como Se hacen Los pastelicos ¿Vale? Eso lo vamos rellenando Y venga Vamos a echar Eso es Y echamos Una manzana Dos manzanas Tres manzanas Y cuatro manzanas Removemos 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 ¿Vale? Vamos aquí Un poquito Dos toques Esto se cae Y lo metemos al horno Y dejamos ahí Que se vaya haciendo Perfecto Y mientras Vamos haciendo el segundo Si nos da tiempo Hacer los dos pasteles hoy Vamos 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 ¿Quién es el mejor? Eso es Esto está listo Esto Dos Tres Y cuatro Movemos Mira viene ese No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Lo voy a guardar Para luego Porque es que esto todavía no ha terminado ¿Sabes? Corre que viene tío Corre que viene Corre Lo voy a tener que sacar tío Que lo voy a tener que sacar En serio Corre Corre Mira Ya Oh 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 Cierra El horno ahí Ya está Ya está No una manzana Me la ha detectado Me la ha detectado No No Solo la manzana Solo la manzana Mierda se me ha equivado Creo que no me quite nada más Espero que no me quite nada más Espero que no me quite nada más Espero que no me quite nada más Nada más chicos El pastel está El dinerito está El bol está Con el Mira una manzana Uff Menos mal chaval Menos mal Vale Para que veáis que no nos podemos dormir en los laureles Vamos a ver Carlos Alberto A ver ¿Qué tienes para mí? Claro No he hecho las botellas No me ha dado tiempo a hacer el alcohol Así es que ahora no puedo venderle por nada Bueno Tengo dinero Tengo dinero Vale Así es que se lo puedo Lo puedo dar aquí Vamos a ver Damos dinerito ¿Y qué necesitamos? Una manzana que nos han quitado Nos ha salido cara esa manzana Vale Y ya En realidad ya No necesitamos nada más Porque es para hacer eso Todo esto está muy caro Ahora mismo no me merece la pena vender Así es que Vamos a vender O a comprar Me refería Vale Vender mi dinero Vender mi tiempo Vale Tenemos el primer pastel Necesitamos el otro pastel Vale Este lo guardo ahí El pastel está casi hecho O sea Debería de ser rápido Rápido Vamos a por la noche Vamos a ver Ey ¿Qué tal? ¿Te has quedado aquí pensando? ¿Querías hablar conmigo? Bueno Demasiado tarde Demasiado tarde Chicos Vamos a hacer esto rápido Eso es Que sale Lo he cogido al vuelo Vale Y Eso es Eso está encendido Esto ya lo guardo Vale Y vamos a llenar Estas botitas de alcohol Que nos van a venir bien Para vender para el siguiente trabajo Vale Y Eso es Vale Y aquí el alcohol Esto es fácil Fíjate Fíjate A dos manos O sea No a dos A tres Vale Porque estoy haciendo con dos Y al mismo tiempo Se está haciendo el pastel Ahí en el horno Vale Este alcohol Que tiene que macerar Esto eh Se ha terminado Madre mía Vamos Ahora sí Ahora sí Ya tenemos los dos pasteles Tenemos las tres pipas Tenemos dinero Tenemos alcohol Y no hay nada Que nos pueda detectar El señor guardia Señor guardia Adiós A ver Rodrigo ¿Qué me traes hoy? Vamos a ver Vamos a ver Chavales Atención Atención Tenemos dos cakes Y tres pipas ¿Las tenemos o no los tenemos? Los tenemos Ahí está Uno de los cakes Mira, mira, mira Nos dan 72 por cada cake Chaval Si quisiéramos venderlo Nos podríamos forrar Ahí está el otro cake Y ahora las pipas Vale Eso es Eso es Atención Si quisiéramos vender esto Ahora mismo Mirad esto Mirad esto Espera, espera Es que lo voy a ver Si me lo muestra aquí En trade 252 Chaval Podríamos tener esto Llenísimo de dinero Pero, pero Somos un Trabajador aquí en la cárcel ¿Cómo que trabajador? ¿Cómo que trabajador, jugón? ¿Pero de qué estás hablando? Somos el puto rey de la cárcel, hombre Vamos a ver Mira nuestros trabajos Qué bien hechos están Perfecto Le damos a likes Fijaros 30 likes Más 6 A ver si quien lo adivina 30 más 6 36 Muy bien pensado, chicos Y... Promoción Llegamos aquí Vamos a abrir primero el rojo Y después los verdes Nos dan más botellas Ya estamos Sin botella No necesitamos botellas Y esto los dos a la vez Los dos a la vez Eso es Manzanicas Y... Un cabinete Ah... Un armario Interesante Y ahora sí, chicos Necesitamos hacer 50 De reputación Tenemos 10 Y 16 Y 36 Este estaría muy bien hacerlo Este estaría muy bien hacerlo Además nos darían Un... Un muñeco rojo ¿Vale? De reputación O sea Yo creo que con eso Ya lo conseguiríamos Es posible que pudiéramos escapar Pero para eso Necesitamos 8 botellas ¿Vale? O sea 8 botellacas Pacas Y... Tabaco Para tabaco necesitamos 4 de tabaco Por 8 O sea 8 por 32 32 32 De tabaco 32 de tabaco Podríamos hacer otros 2 cakes Y... Podemos hacer un poquito De zumo El zumo sería fácil ¿Vale? Necesitaremos 3 botellas Y... Y 6 manzanas Vamos a ver Vamos a ver cómo está el precio Está todo súper caro Está todo súper caro No tenemos nada para hacer Una botella 20 ¿Dónde vas? Con 20 Para una botella Madre mía Nada Me voy a esperar Ah no mira Voy a comprar una manzanica ¿Por qué? Porque así hago un pastel Vale O que me he puesto un poco cara ¿Vale? Pero me viene bien Venga ven aquí Manzanica O sea es el dinerico Que tengo O sea que como tengo Pues me lo puedo gastar Y con 4 manzanas Puedo hacer un pastel ¿Vale? Vamos a hacer ese pastel hoy Eso es Eso es Eso es Vámonos Vámonos Adiós Hay tráfico aquí ¡Eh! Venga Vamos rápido Llenamos eso Y vamos echando las manzanicas Eso es Una manzanica Dos manzanicas Tres manzanicas Y cuatro Y rápido Y rápido Porque es que Chicos Luego estos 30 segundos De Del pastel Esto pues es Pues es el infierno Pues que se tarda un montón Está encendido ¿Verdad? Sí Venga Esto lo guardamos Vale Y estamos todo preparado Todo preparado Bueno Pues se ha quedado buena noche Se ha quedado buena noche Sí Aquí Pastelico aquí haciéndolo Ah mira Ya está Fantástico Justo a tiempo Ahora es que nos vamos sobrados Eso es Eso es Eso es Vamos a apagar esto El grifiquito Y Mira Felipo ¿Qué tal? Hasta luego Hombre Fernando Como tú por aquí A ver ¿Qué tienes hoy? Vamos a ver Intercambio Sí Vamos a intercambiar Mira Me han bajado las manzanas De precio Y eso me viene muy bien Porque si quiero hacer pasteles Vale Puedo comprar manzanas Entonces vamos a comprar Cuatro Manzanas Ocho Ocho Mira Ocho teníamos para Para dos pasteles Vale Porque es cuatro por dos Pasteles Ocho Muy bien Oye Estamos aprendiendo un montón de matemáticas Me estoy dando cuenta Juanes Mira Las botellas No es que estén Del todo baratas Pero Tampoco están mal Y si hacemos Mira Vamos a comprar cuatro Vale Y las vendemos Hacemos cuatro de alcohol Y eso es bastante pasta Y nos sobran seis Vamos a Otra manzana Que están baráticas Perfecto Sacamos aquí un montón Dios La que liamos Hay que fijarse Donde cae todo Porque luego llega la noche Y no nos enteramos Y la liamos parda Vale El pastel Lo vamos a guardar Aquí Vale Que nos puede venir bien Para algo Quizás sí Quizás no No quizás sí O sea que estoy diciendo Juan Claro que te va a venir bien el pastel Para algo O sea es que además hay un trabajo Que son dos pasteles De hecho lo podríamos hacer ahora mismo Mira Trabajo Zumos Podríamos hacer esto Y serían tres Y manzanas tenemos Podemos hacer el trabajo que queramos Chicos Dos pasteles Nos darían un montón de tabaco ¡Ah! Pero mira Ese tabaco me puede venir bien para esto Mira Perfecto chicos Dos pasteles Nos dan un poquito de reputación Y después Terminamos esto Y nos escapamos de la puta cárcel Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Dos pasteles Dos pasteles Tío Dos pasteles Tenemos uno hecho Vamos Está todo recogido en el suelo Eso lo tengo abierto No pasa nada Porque tengo que ponerme a trabajar Venga Lo primero Vamos a hacer esto rápido 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 Venga Eso Corre Dos Tres Y cuatro Venga Hacemos así ¿Vale? Venga Venga Está esto Está el pastel Vale Perfecto Y ahora Vamos a llenar esto Mientras se hace el pastel El pastel se está haciendo El pastel se está haciendo Y esto Genial Oh chaval Esto si me da tiempo Perfecto Voy a ir cerrando Voy a ir cerrando Y aquí Esto se No se si está hecho No tío No lo he visto Si Ahora si Ha salido Lo meto ahí Ahí mismo Me vale todo cerrado Todo cerrado Todo correcto Si 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 Pedazo de noche Chavales Pedazo Mira es más Es más El tío está allí Está allí Es que me voy a hacer otra botella ¿Sabes? Otras dos Vamos Vamos ¿Quién es? No viene nadie Me va a dar tiempo No lo sé No lo sé A ver lo que me da tiempo Por lo menos de agua Así que la lleno Venga Vamos ya Vamos ya Vamos ya Se lo estoy jugando Me la estoy jugando Como nunca Ese está blando ahí Quinta Dame una manzanica aquí Y otra manzanica ahí Mira Vienen 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 Los dos Uno por cada lado Uno por cada lado Pero es que me voy a hacer Otras dos botellas Toma ya Toma ya Chaval Toma Toma ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Está todo recogedito Vamos a apagar el horno Eso es Y me voy al día Me voy al día Adiós Vale Noche Espectacular Espectacular Sin ningún incidente Pero ha sido Super productiva Tío Cuatro botellas Para conseguir Todo lo que necesitemos Para la siguiente Vamos a ver Juan Carlos ¿Qué tienes hoy? Para nosotros A ver A ver A ver A ver Trabajos Dos pastelicos Vale Vamos a ofrecerle Los dos pasteles Vale Uno está por aquí Que lo hemos tenido Que meter ahí rápido Porque venían los guardias Y el otro está por aquí Que lo teníamos hecho de antes Perfecto Perfecto Mira 16 likeazos Pam 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 Eso es Y nos ha venido Un montón De tabaco Un montón de tabaco Bueno dejamos así Más o menos organizado Y ahora sí Vamos a ver Y vamos a planificar bien Vale Tenemos tres trabajos Tendríamos este trabajo de aquí Y este trabajo de aquí Vale O sea Básicamente Con cualquiera de estos dos Llegaríamos a 50 Vale Porque 33 más 17 Chicos Son 50 Muy bien Y 36 más 17 Son 53 O sea pasaríamos Y además nos darían un muñecote de esos Que no me va a leer para nada Porque aún así Me voy a escapar En cualquier caso ¿Qué necesitamos? Vamos a ver Necesitamos Dos de alcohol Que las tengo ya Porque las tengo Y dos de zumo Este sería muchísimo más fácil ¿Por qué? Porque el zumo Es que son dos botellas de zumo Es que ya está Es que son dos botellas de zumo O sea Lo único que tengo que comprar Mira De hecho Tendría que comprar Tres manzanas y dos botellas Lo podría hacer ahora O sea Para el siguiente día Lo puedo hacer chicos Me puedo escapar Creo que me puedo escapar Para este O sea Sería mucho trabajo Las ocho botellas No creo que me las hagan una noche Porque los guardias No me daría tiempo Pero este sí Este sí Porque es que ya lo tengo Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Aquí intercambio Necesitamos ¿Cómo te hemos dicho? Necesitábamos Tres manzanas Una, dos y tres Y dos botellas Una y dos Necesitamos 45 ¿Qué podemos vender? Pues el tabaco ¿Vendemos el tabaco? ¿Me daría para el tabaco? Ah, poco Bueno 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 Sí Sí A ver Eso es Eso es Eso es Chicos Ya lo tenemos Bueno y además tenemos dinero también O sea Que vamos sobraos Vamos sobradísimos Tenemos las dos botellas Las tres manzanas Que lo necesitamos Y el alcohol Que ya está hecho Perfecto Creo que habéis hecho las cuentas Conmigo igual Espérate, espérate Vamos a hacer el intercambio Que me llegue todo Que me llegue todo Ya me están lanzando las cosas Donde no me las tiene que lanzar Eh Mucho cuidado Mucho cuidado Vale Dos botellitas Es una noche fácil chicos Porque somos el rey de la cárcel Y ya está Y dejamos aquí todo esto Esto es rápido Ha sido rápido Esto está macerando Para mañana sí que lo tenemos Las dos botellas de alcohol Y esta noche Lo único que tenemos que hacer Es llenar esas botellas de agua Y hacer zumito Y hacer zumito Y hacer zumito chaval Vámonos Vamos Vamos Que me voy a ir sobrado De la cárcel Eso es Llenamos estas botellitas Tranquilos Chicos Tranquilos Es que es tranquilos Vais a ver Como me escapo De nuevo De la cárcel De nuevo Porque soy El rey De la cárcel No sé Tengo mal presentimiento Siento que el jugón Está tramando Algo gordo Gordo de verdad Lo intuyo Eso es Y eso Hacemos un poquito De zumito No No haya noche Más fácil Tío Vaya noche Más fácil En serio Noche súper fácil Cerramos Y nos vamos al día Ya tenemos el trabajo Hecho Si os fijáis chicos Con un poquito de cabeza Las cosas funcionan mejor Lo hemos pensado muy bien Y ahora Lo tenemos Vamos a ver José Miguel ¿Qué tienes para nosotros? A ver Trabajitos Mira lo que tengo Mira lo que tengo Mira lo que tengo Estas zumitos Uno y dos Perfecto Y las dos bolitas de alcohol Maceradas Vale Para ti Perfecto Perfecto chicos Es de eso Estáis preparados Yo sí Tenemos que llegar Tenemos que llegar Vamos a ver Vamos a ver A ver si escapo O no escapo Vamos a ver Vamos a ver Le doy Eso es Eso es Eso es Tenemos que comprar Atención Atención Que nos piden El último trabajo Para escapar O 20 galletas O 3 pasteles Y 8 galletas Decidir vosotros Decidir vosotros ¿Cuál de los dos hacemos? Darle a muchísimos likes Seguirnos en Instagram ¿Vale? Arroba jugón virtual Y decirnos ¿Cuál de los dos trabajos Queréis que hagamos Para el siguiente vídeo Donde nos volveremos A escapar Y quizás Nos reunamos Con Katy La detective Quien sabe Todo depende de vosotros Si os gusta esta serie Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y feliz navidad Adiós 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 Adiós